Ediles aprobaron por unanimidad modificar varios artículos de la ordenanza número 2833 a los fines de adecuarlo a las realidades económicas existentes de los contribuyentes que quieran adherirse a las modalidades de pago vigentes y a la regularización de deudas. Tres fueron los artículos modificados. El artículo cuarto hace referencia a la reducción de las tasas de interés. Los artículos quinto y décimo sexto apuntan a los montos mínimos en cuanto a planes de pago y regularización de deudas. Fue el único proyecto de ordenanza presentado en el orden del día. Básicamente apunta a tres artículos donde están establecidas las condiciones básicamente de las tasas de interés y de algunos montos mínimos establecidos en el artículo 5 y el 16. Con respecto a las tasas de interés, la reducción es, en el caso de pago de hasta 6 cuotas, pasaría del 2% mensual al 1% mensual, en el pago de hasta 12 cuotas, del 2,4 al 1,5 mensual y en el caso de 18 cuotas, del 2,8 al 2% mensual. En el caso del artículo 5 se le quita un condicionante que tenía en cuanto al financiamiento que en ningún caso de las cuotas podía ser inferior a 200 pesos, eso se elimina y en el artículo 16 se modifica un valor mínimo que era para financiamientos más largos de 100 pesos a 200 pesos. Básicamente la intención de la Secretaría o del actual Secretario de Economía tiende a adecuar las tasas de interés en cuanto a los procesos de financiamiento que se han modificado desde el principio de año hasta ahora y en segundo lugar también adecuar algunos planes de financiación que estaban quedando fuera de estos conceptos que se habían establecido en esta ordenanza. Todo esto es tendiente a que mayor cantidad de contribuyentes que tuvieron algún atraso por algún problema económico personal puedan adaptarse a un plan de adecuación o de pago de las tasas en las que estaba atrasado. Lo hemos trabajado en labor parlamentaria así que lo pongo a consideración. ¡Gracias!